El dengue, chikungunya y zika son enfermedades que se transmiten por la picadura de la Aedes aegypti por eso en esta temporada que comienza la actividad de estos mosquitos es imprescindible protegerse de las picaduras para prevenir estas enfermedades y además evitar y eliminar todos aquellos recipientes que tengamos dentro de nuestros hogares para impedir que se críe y que esté en nuestros domicilios es muy importante en esta época también teniendo en cuenta que nosotros no tenemos estas enfermedades durante todo el año, que prestemos especial atención cuando vayamos de viaje cuando salgamos fuera del país y también dentro del país en las provincias del norte donde puede haber circulación de cualquiera de estas enfermedades de que debo protegerme de las picaduras de mosquitos durante todo el día debo proteger a los niños contra las picaduras de los mosquitos y que al regreso también tengamos en cuenta que si tenemos síntomas como fiebre dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares vayamos inmediatamente a la consulta médica para que el médico pueda determinar si se puede tratar de alguna de estas enfermedades relatando siempre, contándole al doctor a donde hemos realizado este viaje para que pueda tener en cuenta estas enfermedades que pueden parecerse como muchas otras es importante esta consulta temprana porque nos permite también al Ministerio de Salud llegar con acciones de emergencia que son las fumigaciones intra y peri domiciliarias de estos lugares donde está ocurriendo este caso para que podamos evitar la transmisión local o disminuir el impacto del ingreso de estos virus en el caso de que ingrese una persona virémica en este periodo particular para poder transmitirse